tomar ganoderma lucidum será una garantía para tratar tu depresión pues se reveló en la prueba de natación forzada que tiene sustancias alta y potencialmente efectivas para combatir la depresión bienvenidos a su podcast punto de vida su podcast de salud muy buenos días nuevamente saludándoles y hoy traemos un tema muy importante ya que dos de cada diez mexicanos sufren depresión cifra que es muy alta y continúa en aumento ya que esta es solo la cifra oficial de personas que han buscado ayuda muchas personas no están registradas ya que algunos no saben que tienen depresión y otros no buscan ayuda profesional méxico ocupa el lugar 16 de depresión en el mundo el 36% de la población mexicana padece alguna enfermedad mental como la depresión trastornos de ansiedad o trastornos alimenticios así que es un tema que nos toca de cerca porque estoy segura de que todos conocemos a alguien que haya pasado o esté pasando por este proceso y necesita todo el apoyo posible antes de empezar les recuerdo darle me gusta a todos los podcasts y que si les gusta la información la compartan estamos en un mundo donde de lo que damos recibimos más y queremos alcanzar a más personas para beneficiarlas y para ello dependemos obviamente de ustedes así que apelamos a su conciencia como cada día hoy estoy acompañada por uriel martínez buenos días uriel como siempre muy contento y deseando excelente día para ti y para todas las personas que nos escuchen y nos escucharán uriel platícanos un poco sobre la depresión qué es lo más importante que debemos saber bueno la depresión es una cara que no tiene edad sin embargo en la edad adulta hay un cambio en la anatomía y fisiología del cuerpo humano que marca un parteaguas en la vida del individuo pero aquí quiero hacer un paréntesis porque aunque es en la edad adulta donde se manifiesta el mayor número de los casos de depresión de estrés y de ansiedad tuvo un comienzo en la edad temprana más del 50 por ciento de los trastornos mentales en la edad adulta comenzaron precisamente en la niñez y en la adolescencia pero no se detectaron en tiempo y forma y por lo tanto no se resolvió el problema y éste continuó creciendo y cuando entró el cuerpo humano en la curva descendente salió a flote entiendo que en la edad adulta el cuerpo ya no tiene la misma fortaleza y esto contribuye a que se desarrolle la enfermedad es correcto es correcto el cuerpo humano tiene un envejecimiento natural que no podemos parar pero hoy día ese envejecimiento se ha acelerado el cerebro tiene su desgaste natural que va conforme a las etapas de vida pero hoy está sufriendo alteraciones por ataques adicionales que se dan por diversas situaciones que bueno voy a comentar por ejemplo algunos ataques son por la falta de nutrientes por un lado y por la elección de los alimentos mal sanos por el otro lado ahora por costumbres incorrectas que tenemos como por ejemplo no dormir a horas adecuadas también por el estrés que sufrimos en las distintas áreas en las que nos relacionamos como en nuestro círculo afectivo cercano que marca los problemas matrimoniales o de padres con hijos o en el caso de los hijos con los padres también entre hermanos cuando la persona entra en soledad hay algunos padres que se dedicaron tanto a sus hijos que cuando estos vuelan no saben qué hacer de su vida y viene la ansiedad y posteriormente la depresión ahora también hay problemas cuando enviudamos cuando los adultos tienen problemas a nivel laboral o los menores a nivel educativo el estrés el miedo marcan los problemas de la que marcan también los problemas de la comunidad como los robos que escuchamos el tráfico también hay problemas económicos los excesos climáticos que hoy estamos viviendo todo esto hace un efecto directa e indirectamente en nosotros pues todo marca y todo suma Uriel muchas veces no ponemos atención algunas cosas que mencionaste y las vemos como algo natural de la vida y tienes razón al decir que todo marca y suma porque todo tiene un efecto negativo o positivo en nuestra vida y en la salud efectivamente cuando cuando todas estas situaciones marcan de manera negativa causan trastornos mentales que afectan al hipocampo a la función de los astrocitos de la microglía y del óvulo frontal también de nuestro sistema inmune en forma especial que le dicen los familiares a los afectados e inclusive hasta los mismos profesionales de la salud que todo se repara con tener un enfoque positivo de la vida y no permitir las entradas de experiencias negativas que le echen ganas una sonrisa a la vida será suficiente sin detectar hay que aclarar como anteriormente comentamos que ya son afecciones que tocan las áreas físicas inclusive del cerebro la depresión la depresión la depresión la depresión y el estrés son las señales más claras de alteraciones y daños al cerebro mencioné que la depresión afectaba al hipocampo ahí está nuestra memoria y la parte del aprendizaje también afecta a la corteza prefrontal es una zona muy importante porque ahí también se toman decisiones está nuestro carácter nuestra conducta nuestra identidad de manera general y también ahí se encuentran nuestras funciones superiores cognitivas hay unas muy importantes por ejemplo es en el lugar a donde nosotros planificamos donde organizamos donde también se controla nuestra conducta y también donde están las praxias que nos todo lo que hacemos diariamente como bañarnos peinarnos lavarnos los dientes y todas las cuestiones que son acciones coordinadas y por último también ahí se encuentra la cognición social es esa interacción correcta entre personas así es la forma de socializar por otro lado la depresión altera la función natural de la microglía miren estas son células importantes del sistema inmunológico se caracterizan como glóbulos blancos también pero ellos cuando son alterados van a podar de manera excesiva zonas neuronales que tenían funciones específicas para nuestro sano comportamiento ellas literalmente se están comiendo a neuronas que no se deberían de comer esto es lo que se le llama como una atrofia cortical son podas neuronales excesivas ahora cuál es el resultado el resultado es un cerebro disfuncional ahora si el cerebro ya está inflamado alterado y con ciertos daños tenemos que tener claro que cualquier situación o evento extraordinario que marque un cambio en mi vida hará que se empeore la situación el efecto será visible en tu comportamiento va a afectar como ya lo mencionamos áreas cognitivas vamos a tener problemas para procesar de manera saludable información común y diaria como resultado la comprensión también estará alterada y los pensamientos ya no serán los pensamientos correctos que debíamos de tener y obviamente con pensamientos incorrectos vamos a tomar malas decisiones habrá angustia, enojo, ira desmedida y una depresión crónica que va a afectar a todas las áreas de la vida y también a todos nuestros cercanos aquí estamos entonces en el momento más importante porque es cuando por querer componer de manera rápida y efectiva la situación la empeoraremos los familiares al verse de alguna forma afectados están en situación de desesperación y llevarán o convencerán al implicado a acudir con el profesional de salud mental, el psiquiatra la búsqueda rápida para solucionar el problema queda suplida por una aparente pastilla mágica ahora al tomar un antidepresivo se agravará la situación pues se añade una droga que antes de visitar al psiquiatra no consumías recuérdalo desde la primera toma sufrirás sus efectos adversos y secundarios que antes no sufrías por ejemplo sus ansiolíticos con sus efectos estimulantes por un lado provocarán irónicamente agresividad y por el otro lado confusión, mareos y mucho sueño como consecuencia de su efecto sedante el sistema que estás implementando para tratar tu problema claramente no es el mejor pues estás atacando a tu sistema nervioso central con medicamentos estimulantes que son drogas que van a sedar los mecanismos de alerta y dolor y hacen completamente dependiente a la persona a ellos así que tu sistema nervioso no se está curando y con el tiempo las cosas se pueden poner mucho peor Uriel, perdona que te interrumpa la información que has dado hasta ahora es clara pero llegamos al punto donde supongo que todos tengan la misma pregunta entonces, ¿qué se debe hacer? como nunca es un solo motivo lo que causa tu ansiedad, tu depresión o tu estrés el primer paso es encontrar la causa de estos problemas es decir, la raíz para ello siempre hemos estado recomendando el curso de salud integral pues ahí tú aprenderás todas las causas porque son muchas causas que implican que tú tengas que saber para poder reconocer tu problema paso número 2 no tomes drogas farmacéuticas toma alimentos naturales que tengan nutrientes, elementos y sustancias que estimulen de forma natural a tu cuerpo para que se pueda reparar tu cuerpo se sabe curar dale la materia prima natural y deja que él haga lo demás y aquí es a donde entra lo más importante del podcast poderte recomendar Ganoderma lucidum es una solución a tu problema los polisacáridos de Ganoderma lucidum ayudan contra la depresión, ansiedad y estrés desinflaman el cerebro y también mejoran la respuesta inmunitaria del cuerpo por sus sustancias inmunomoduladoras una sola inyección de polisacáridos de Ganoderma lucidum produjo en tan solo 60 minutos un efecto antidepresivo rápido y potente estos datos fueron arrojados por la prueba de natación forzada para los que no saben de qué se trata esta prueba es la técnica empleada para encontrar las sustancias potencialmente antidepresivas y los polisacáridos fueron esa sustancia potencial cabe comentar que a diferencia de los fármacos psicoestimulantes que son para la depresión el hongo Ganoderma lucidum no mostró ningún efecto hiperactivo en la prueba de campo abierto y algo sumamente extraordinario en tan solo 5 días de tratamientos con Ganoderma lucidum también se notó un efecto antidepresivo y después de los 5 días de tratamiento fue super notoria la mejora en la expresión de las citoquinas antiinflamatorias así que si ustedes observan esta es una señal de un sistema nervioso en proceso de restauración por último Ganoderma no mostró un efecto nocivo en el hígado como si se muestra y se comprueba en la toma de antidepresivos psicoestimulantes ahora 6 gramos al día de carpóforos de ganocelium molidos durante 6 semanas hicieron un efecto tal en el cerebro que se mostraron mejorías en los niveles de felicidad y satisfacción con la vida y una reducción de la depresión y quiero comentarles que por favor valoren esta información pues es científica y sale del Padmed y del Sevier bueno vamos a continuar un punto que no podemos dejar de mencionar en este podcast es el efecto de los triterpenoides de Ganoderma lucidum tienes que saber que muchos pacientes que están siendo tratados con medicamentos antidepresivos en depresiones crónicas tienen un cuerpo que se ha vuelto resistente a todos estos tratamientos por ello tantos y tantos nuevos fármacos que salen cada año y siendo que Ganoderma es precisamente el hongo para todos estos casos sus triterpenoides se encargan de fortalecer un área muy significativa del cerebro en el tema de la depresión al área que me refiero es el sistema nervioso central y periférico los triterpenoides de Ganoderma ayudan a la función equilibrada de los astrocitos también que son células guileales que se encargan de que el sistema nervioso central funcione adecuadamente la presencia de ellos es abundante y una neurona no puede alimentarse ni comunicarse sin la presencia de los astrocitos estos liberan gliotransmisores indispensables para desaparecer el estrés, la depresión y la ansiedad voy a nombrar algunos rápidamente por medio de los astrocitos se libera glutamato este es el neurotransmisor más abundante en el cerebro promueve la felicidad, la estabilidad neuronal pues ayuda a la sinapsis a los sistemas cognitivos, sensitivos y motores por esto la satisfacción con la vida aumentará el siguiente neurotransmisor se llama GABA y se activa en las situaciones de estrés de trastornos de la ansiedad y va a regular los impulsos nerviosos cuidando también las áreas cognitivas la glicina que es un neurotransmisor que promueve la salud mental también se derramará prácticamente en nuestra sangre para poder ayudarnos a la sanidad del cerebro así que si nos damos cuenta los neurotransmisores de los astrocitos son muy importantes para la salud mental para la felicidad y para la satisfacción en la vida si se puede decir adiós al estrés, a la ansiedad y a la depresión así que grábense los triterpenoides y los polisacáridos repararán la microglía los astrocitos, el hipocampo, el factor neurotrófico y tu sistema nervioso central este es un tipo de producto que no produce adicción que no afecta al hígado y que está comprobado ya científicamente el efecto obviamente positivo sobre la salud nerviosa y mental Uriel, extraordinaria información me comentaste que no pudiste compartir todo lo que traías puesto que el tema superó los minutos dedicados al podcast de esta magnitud es la seriedad de este problema es tan importante que no se podía recortar a solo unos minutos por eso las personas que deseen aprender realmente contáctenos pregunten arriesguense pues siempre va a dar la pena educarse intelectualmente sobre la salud por hoy nos despedimos no olviden compartir este tema y como siempre les deseo excelente día y bendiciones